Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar en el tema... ¿Ve a las muertas? ¿Y Mar, Salón? ¿Ya me dieron que le tiene que llamar a Nández del Patrimonio de Camus? ¿Má, Nó Salón? ¿No? ¿Es la instrucción que le dio? Sí, la profesora. ¿Y la tiene ahí? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Chile tiene? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Gracias. 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 Núñez, Mejía Cruz, Miranda Chacón, Molina Daniel, Oporto Manusa, Orellana Luna, Paredes Santa María, Quintanilla Espinosa, Ramírez Galdámez, Ramírez Galdámez, Rivas Rodríguez, Romero Alvarez, Sánchez Girón, Torres Cuella, Torres Ramírez, Trigueros Álvarez, Valdizón García y Velázquez Cabrera. Alguien no mencioné. Todos están, todos y todas. Bien, antes de empezar rápidamente, ya el profesor Rafael Mora les entregó a ustedes el dado. A lo que se les pudo hacer el cambio de sección, se les entregó la nueva boleta donde se consta que son del grupo 11C. Por lo tanto, incorpórense a las prácticas de laboratorio correspondiente. Eso antes de comenzar, la parte del internet se les va a entregar de esta semana que viene a la siguiente. O sea, que no había falta. Mientras tanto, se les va a dejar entrar ahí en la portería. Si en algún momento se pone al restrictivo, ustedes lo que tienen que enseñar es su boleta de inscripción. Eso es lo que tienen que dar a la mano. Y adicionalmente, usted debe de aprender ese número de cambio. Aquí es usted un número. Sin ese número, usted no es nadie. Así que ese número tienen que aprenderse. Si no toman problemas, no lo vayan a perder. Bien, como ya todos tienen su manual, yo les pedí que trajeran su manual de desarrollo lógica. Voy a ser bien puntual. Bien, en la página 5, al principio tienen ustedes la parte de socialización. Hay una parte donde dice unidad de competencia 1 de 3, creación de algoritmos computacionales. La página 4, ¿verdad? Luego dice introducción a la programación. Eso lo va a leer usted, lo va a analizar usted, lo va a comprender usted, porque eso no lo voy a tocar yo aquí. Habla de la general generalidad de un lenguaje de programación, cómo se clasifican los lenguajes de programación. Allá se habla de, ahí se habla de paradigmas de programación y todos esos elementos que son importantes. Para lo cual, pues, va a ser tarea de ustedes identificar todo eso, leerlo. Si tienen una consulta puntual, me la hacen en un momento determinado. Pero es parte de los reconocimientos que usted debe de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a partir teniendo en cuenta eso, por lo cual yo voy a asumir que la mayoría o todos ya tienen esos conocimientos. Luego viene una actividad de nivelación en la página 11, que es la misma que se les dijo en práctica que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Ahí habla de sistemas de conversión, hay un par de ejercicios, es lo mismo de la práctica, deberían de haberla hecho ya, porque eso se les dijo la semana pasada, por lo cual, pues, ya deberían de haber ustedes resuelto la mayoría de los ejercicios que están ahí, sino todos. Esas son parte de sus asignaciones. Luego entramos a la sesión 1, que la vamos a ver rápidamente, y luego entraríamos, que es esta, que es una práctica de introducción, y luego vamos a pasar en concreto a la práctica, a la sesión de hoy, la clase de hoy, que se llama Tico de Dato Variables y Constantes. Bien, en la sesión 1, que está en la página 15, el resultado de aprendizaje general es aplicar los pasos de la metodología para solucionar problemas computacionales. Pueden ver ustedes en la página 15 que los elementos que ustedes deben reconocer son los actores. Los actores son tres, la computadora, el programador y el sujeto de acción. Al centro tenemos la solución, es el programa que se debe crear. Entonces, tres actores, computadora, sujeto de acción y el programador. La computadora es la herramienta que usted utiliza. El sujeto de acción es el elemento que usted analiza y el programador, pues, son todos ustedes. Tienen ustedes un pequeño, una pequeña descripción que es cada uno de esos elementos para que lo lea y se lo aprende. Programa. ¿Qué es un programa? Un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje computacional. Eso es un lenguaje de programación. Es un programa, retoma. Un conjunto de instrucciones. La palabra clave es que son instrucciones. Las instrucciones están escritas en un orden lógico. Es decir, se ejecuta una tras otra en un orden lógico. Se supone que el orden lógico es el que al final garantiza que se va a lograr un resultado. El resultado sería solventar el problema para lo cual fue creado ese programa. Ya sea hacer una suma, hacer una comunicación, calcular una temperatura, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, un programa se divide en instrucciones. Las instrucciones están ordenadas en secuencia lógica. Bien, generalmente esas instrucciones se construyen por medio de un programa, un lenguaje de programación, que en nuestro caso va a ser Java, como se les había comentado anteriormente. Hay tres características que debe poseer un programador. Ustedes lo ven ahí en un recuadro sombradito que dice ser capaz de analizar determinadamente un programa y entenderlo a la perfección. Yo recomiendo que vaya marcando con chiquecito, vaya subrayando y ese tipo de cosas. Eso es lo primero, ser analítico, tener la capacidad de analizar. Segundo, ser ordenado y tener un pensamiento lógico. Todos tenemos pensamiento lógico. No todos lo tenemos tan desarrollado, pero todos tenemos pensamiento lógico. Y lo otro, ser ordenado. Y eso va en función de eso. Gracias. 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 ¿Quiénes pueden ser sujetos de acción? Generalmente los sujetos de acción son las personas que le solicitan al programador que cree un programa. Por ejemplo, los usuarios. Ellos son. Típicamente son. Gracias. 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 va para largo bien terminamos la clase y nada bien entonces ejemplos de sujetos de acción un bodeguero que necesita un programa para llevar el inventario una bibliotecaria que necesita un programa para llevar el registro de los libros que presta y que le debe un contador que necesita un programa contable, valga la redundancia y así sucesivamente metodología para la solución de problemas en la página 16 usted va a observar un diagrama lineal en donde puede observar los pasos que generalmente se utilizan para desarrollar un programa primero se define el problema segundo se planea la solución tercero se hace un algoritmo cuarto se genera un diagrama de flujo entendiendo que el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo luego se codifica y se edita el programa se hacen pruebas y depuraciones y finalmente se documenta y se le proporciona mantenimiento a ese programa entonces el elemento fundamental es el algoritmo el algoritmo se va a representar de dos maneras una con pseudocódigo y la otra por medio de un diagrama de flujo las dos de las dos el segundo el diagrama de flujo no es obligatorio el primero sí para un programador el primero el sobrecódigo es el más importante o el indispensable el segundo de hecho el diagrama de flujo se utiliza para representaciones orientadas a un usuario final por ejemplo es muy común que se genere el diagrama de flujo para aquellas personas que por ejemplo quieren aprender a usar una lavadora en los manuales de esos aparatos vienen el diagrama de flujo que son bien fáciles de entender es muy difícil que usted se equivoque entonces el pseudocódigo tiene la ventaja de que al programador como ves casi un código la traslación desde el pseudocódigo a un lenguaje de programación es más rápido pero tiene la desventaja de que hasta cierto punto es un poco difícil de comprender pero como ustedes programan a ser programadores no debería haber un problema un usuario final no le entiende el pseudocódigo le entiende el diagrama de flujo el diagrama de flujo está orientado al programador pero de ambos casos el elemento primordial es el algoritmo casi todos los algoritmos que solucionan problemas muy comunes a nivel de programación están representados en pseudocódigo o en su equivalente matemático son representaciones matemáticas bien definición del problema la definición del problema se centra en la elaboración de un texto que permitirá saber qué es lo que se pretende solucionar se extrae se extrae información útil para el planteamiento de la solución para eso eso es lo que se hace en la primera etapa siguiente planeación de la solución este paso es indispensable en este paso es indispensable entender por completo el problema de manera que quede claro cuál es la información que se proporciona cuál es la información que nos hace falta y tomando como base la información encontrar la información encontrar la mejor solución posible entonces ¿qué nos interesa? determinar qué información tenemos ¿qué hay? ¿qué nos proporciona? ¿qué se nos proporciona? ¿qué se nos da? para empezar a planificar la solución ¿qué tenemos? no tenemos nada inclusive siempre hay algo con esto podemos determinar qué información necesitamos esa información cuando usted determine ¿qué necesito de información? ¿qué va a pasar? usted va a determinar si tengo que ir a preguntarle al experto que trabaja en esa área que me dé más datos que me dé más fórmulas o puede ser que existan fórmulas matemáticas ya definidas que yo tengo que investigar pero siempre hay una parte de investigación cuando usted hace un programa por ejemplo para un bodeguero que lleva el registro de herramientas que presta usted tiene que irse a sentar a la parte del bodeguero ver cómo trabaja cómo lleva sus registros manuales cómo entrega las cosas cómo las recibe para que usted teniendo dominio del trabajo que esta persona hace pueda determinar qué información necesita y que no se le dio al principio ahora bien este elemento de aquí es uno de los elementos más difíciles de obtener cuando uno empieza porque cuando usted entrevista al bodeguero él empieza a hablar un montón de cosas redacta usted una prosa de una, dos, tres páginas una prosa es lo que él escribe lo que le dice y de todo ese montón de palabras que tiene usted ahí tres o cuatro cosas son las importantes hay mucha información basura que no le sirve para no entonces es clave también discriminar la información que le están dando cuál me es útil y cuál no me es útil y es la útil la que yo extraigo la información que tengo para solventar el problema y en función de ella qué me falta para poder solventar el problema y teniendo estas dos cosas se trata de implementar la mejor solución no siempre va a ser a la primera vez por eso es que casi todos los programas se actualizan constantemente o sea que es normal que una vez tengamos una solución posteriormente encontremos una manera más eficiente o corrijamos errores que hemos cometido sucede entonces es parte del proceso de desarrollo de un programa preguntas seguimos algoritmos va a usted a investigar qué es un algoritmo y cuál es la utilidad hay dos preguntas las dos preguntas que están en la parte inferior de la página 17 hay que contestar qué es un algoritmo y cuál es la utilidad bien el algoritmo está dividido en acciones y generalmente las acciones se pueden dividir en cuatro grandes áreas una de ellas es pedir datos o sea pedimos solicitamos información a la persona que va a estar utilizando ese programa por ejemplo yo quiero calcular el porcentaje de descuento de la renta de un salario que necesito el salario no sé cuál es entonces esa información la pido la solicito y también puede ser que necesite en función de ese salario cuál es la tabla de descuentos de la renta porque la renta se descuenta en función de cuánto usted gana despegar dice ahí pero realmente es despegar datos en la forma o medio a través del cual una computadora puede mostrar números, palabras o conjunto de datos en qué podemos mostrar datos en impresores y en elementos gráficos impresor si lo vamos a poner en papel elementos gráficos si lo vamos a mostrar por medio de video monitores proyectores de cañón etcétera etcétera entonces no solamente tenemos que pedir información por ejemplo usted quiere saber cuál es el salario pero cómo le dice la persona introduzca el salario del empleado hay que decirse y el usuario tiene que saber que diga introduzca el salario del empleado fulano de tal entonces hay que desplegar datos generalmente se utiliza una visualización gráfica no texto texto casi siempre es cuando ya usted está generando un informe un reporte porque eso ya no tiene retroalimentación simplemente imprimir esto mientras que en video por lo general hay retroalimentación evaluar condiciones que es la clave de la programación la evaluación consiste en comparar se comparan números o palabras para saber si una de ellas cumple una condición por ejemplo si A es mayor que B A es menor o igual si son iguales si son distintos si le dicen que va a aplicar el 10% de la renta a los empleados que ganan más de 500 dólares ahí hay una comparación el salario lo voy a comparar el salario con 500 es mayor es menor es igual y en función de ello se toma la decisión el propósito de evaluar condiciones consiste en decidir qué acciones se desarrollarán en cada caso que nuestra condición se cumpla o no esta es la parte que más cuesta decisiones están basadas en comparación y por último ejecutar operaciones consiste en la realización de operaciones adicionales una variada y ahí están las cuatro acciones generales en las cuales podemos nosotros tener en un algoritmo bien el algoritmo como lo hemos dicho se puede representar de estas dos maneras cerdocódigo o diagrama el más utilizado para el programador es el cerdocódigo bien ¿quieren ustedes un ejemplo de cómo mostrarlo? voy a ver aquí porque eso lo van a hacer en laboratorio así que no lo han hecho y vamos al diagrama de flujo el diagrama de flujo está en la página 19 está definido como la representación gráfica de un algoritmo ese es el concepto representación gráfica de un algoritmo es el diagrama de flujo utiliza simbología ya definida ya estandarizada para la representación de las acciones excelente para representar algoritmos que contienen acciones diferentes para múltiples decisiones es muy fácil y ustedes tienen una simbología en la página 19 tienen un rectángulo con los lados redondeados que es el de inicio fin se llama terminal la entrada se representa por medio de un rectángulo que tiene sus lados de forma diagonal generalmente orientados hacia la derecha la salida se representa de esta manera hay dos tipos de salida creo que ahí no se dice está esta y está esta esta es en papel o impresión y esta es gráfica o en computadora generalmente ahí está en inglés se conoce como print y a esta se le conoce como display print es imprimir display es mostrar en pantalla cualquier tipo de proceso que hagamos operación matemática etcétera etcétera se hace como un rectángulo tradicional ahí hay un proceso por ejemplo a se le asigna el valor de 13 13 por 2 por ejemplo algo burdo esta es una fecha una operación cualquiera decisión se representa por medio de un rombo que es a igual a b si no es indiferente lado siempre y cuando exista si no algunos ponen el si abajo otros a la derecha otros a la izquierda no importa es decir si a es igual a b nos vamos para acá si no son iguales nos vamos para acá cambia la dirección del flujo del programa y una conexión es decir yo estoy escribiendo y se me acabó esta página como me paso a la otra pongo una conexión uno aquí y continúo acá si luego si por aquí termine esta página entonces pongo aquí dos y continúo en la otra página y así sucesivamente es muy común porque al ser una representación gráfica esos símbolos ocupan espacio y como tal ocupan muchas hojas de papel esto se va a hacer en la práctica así es que no lo hicieron ustedes así que yo solamente veo las generalidades aquí porque me interesa más pasar a otro tema cinco modificación y edición del programa como ya tiene usted el algoritmo que es la parte más dura ya generó el pseudocódigo y posiblemente el diagrama de flujo ahora viene la parte en la cual usted debe transferir ese pseudocódigo diagrama de flujo a un lenguaje de programación para hacer un programa que puede importarse en una computadora eso es traducir el diagrama de flujo e instrucciones de un lenguaje de programación como Visual Basic ya va a hacer nomás para proveer o generar un programa computacional en el paso cinco usted necesita un señor que se llama compilador el programa compilador es el que le convierte las instrucciones que usted ha escrito a un programa ejecutable hay un compilador para Java hay un compilador para Visual Basic hay un compilador para C para C++ esos son un tipo de programa de lenguaje de programación cuando lean ustedes el primer segmento de lectura de aquí que les va a quedar de tarea se van a dar cuenta que hoy en día ya no existen únicamente este tipo de lenguaje existen los interpretados aquellos que al momento en que se van ejecutando se va generando el código de máquina el código que puede ejecutar el procesador ejemplo de ellos PHP se ocupa mucho para páginas web Python hoy se está ocupando muchísimo en el ambiente de Linux para mencionarles los dos más populares hoy en día los tradicionales los lenguajes fuertes de programación son compilados requieren un compilador todos los hijos de C C C++ Java C Sharp todos son los hijos de C son compilados bien obviamente hay que instalar el compilador en el caso del Java el compilador viene en un paquete que se llama Jdk que es el Java de VeloFointKit si no tenemos Jdk no tenemos el compilador no nos sirve lo que estemos haciendo seis pruebas sin depuración es obvio si hemos hecho un programa ya lo compilamos ya tenemos el ejecutable comprobamos su funcionamiento bajo todas las posibles condiciones que puedan generar error y hasta que el programa ya hemos verificado que no genera errores o está preparado ante un eventual error entonces nosotros pasamos a la siguiente etapa si no depuramos es decir detectamos los errores y los corregimos y volvemos a probar y así estamos de ahí es donde se generan los beta los alfa todas esas versiones que son de prueba para testearlas para ver que problemas tienen por último se genera una versión definitiva y aún en la versión definitiva ya liberada posteriormente se generan actualizaciones o parches es común en el caso de microsoft siempre se le ha llamado service packs es común eso es típico y por último documenta y le da mantenimiento documentar que es genera usted los manuales de uso del usuario final y si es necesario manuales técnicos para que otro programador que no sea usted pueda tomar ese código mejorarlo mejorarlo ¿verdad? supone o extraer las partes que son buenas de ahí y generar un nuevo programa y también los manuales del usuario final o sea aquellos que están orientados a la persona que se va a sentar ahí y lo va a utilizar y el mantenimiento consiste en todos aquellos errores posteriores a la liberación del programa que los usuarios vayan reportando usted los tiene que ir corrigiendo y va actualizando puntualmente su código esos son los 7 pasos del proceso de metodología para la solución del problema que otra gente le llama el ciclo de vida de una aplicación a grande rato se lo había dicho ahí 15 minutos 20 minutos ¿verdad? aquí tiene usted aquí viene un resumen casi siempre ponemos un resumen si usted quiere leer tiene mucho que leer bien o si lo más importante de esta sesión es que usted se acuerde de esto algoritmos la primera parte las primeras 3-4 semanas de este módulo va a crear algoritmos entonces es importante que usted pues por lo menos la conceptualización teórica la tenga aquí en su libro bien sesión 2 página 22 tipos de datos variables y constantes 2 6 5 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el doble este por ejemplo en el caso del compañero es ideal para el manejo de dinero pero es un decimal profesor si es un decimal pero específicamente se usa el doble doble significa que es un número de doble precisión y el float es por ejemplo una coordenada de 45,356 float significa que tiene coma flotante muy utilizada para gráficos entonces en Java vamos a encontrar enteros que se llaman int decimales que se llaman así decimal doble y float números números entonces hay que aprender en función del número que tengamos qué tipo de datos tenemos alfanuméricos textos por ejemplo ir café padre es un texto como tal se pone entre comillas doble palabras estas son palabras también va entre comillas doble vocales aunque también se puede poner como un solo texto con comillas simples porque es una vocal también podría ser también podría ser así números números ¿cuál es el número de cadena? 18 0 17 ¿18? 0 17 0 17 porque son de 6 números 6 cifras tienen un número que realmente es un texto ¿sí? por ejemplo kilómetro 11 carretera Santa Tecla ¿qué es eso? ¿qué es todo esto? ¿qué información es? la dirección del ITCA aquí hay un número 11 es un texto ¿ves? vean la diferencia cuando el número tiene connotación de textuales de un párrafo o está embebido o está dentro de textos se considera alfanumérico pero cuando usted lo utiliza o lo va a utilizar para realizar una operación matemática posterior o tomar decisiones son números como estos tiene que tener en cuenta esa diferencia fechas bueno yo creo que no hay necesidad de escribir ahí la dirección de fechas y los booleanos son true o false verdadero o falso true false no no mal porque no hay necesidad Página 23 En la parte superior tenemos entero real Vean los ejemplos de entero Humedad Con números de llamada Una temperatura Como esa Si la temperatura se expresa ya Como parte decimal Ya se vuelve un real Altura 185 Peso 150.2 Promedio 8.15 Real Datos alfanuméricos Pueden ser texto, lógico, fecha, moneda Los lógicos son estos No te dice ilógico Por ejemplo El nombre A Texto Es cualquier dato compuesto por el conjunto de caracteres alfanuméricos 0 al 9 Alfabéticos de la A a la Z Y los especiales que están ahí Más los que no se han incorporado Que son un montón Ejemplos Nombre del alumno Juan Pérez Dirección, kilómetro 11, carretera, cinta, tecla Un número de placa Un número de placa Que está compuesto por números, símbolos y letras Teléfonos Esos son textos Lógicos Cualquier Dato que pueda asumir dos valores Falso o verdadero True o false Casado Verdadero Vacío False O sea que está lleno Fecha Cualquier dato almacenado en el formato día, mes, año Si es formato latino Si es inglés Recuerde que es mes, día, año Depende Y ahí tenemos dos fechas Moneda Es cualquier dato almacenado en el formato monetario Ahí Hay que hacer una acotación De que aquí está En el contexto alfanumérico Pero según se los acabo de explicar Eso es un dobro Si se toma un número Que posteriormente se va a utilizar Para hacer un análisis financiero En este caso O algún cálculo financiero Zonas de memoria La memoria de una computadora Se utiliza para almacenar datos Si Mientras más memoria tenga Más datos puede almacenar Si Tradicionalmente se dice Mientras más memoria En el formato de una computadora Va a ser más rápido Tiene una relación directa Si es que obviamos La parte del procesamiento Pero hay un punto en el cual Que aunque usted le sigue agregando Más memoria a su computadora Ya no va a incrementarse La velocidad del procesamiento ¿Verdad? No es así De decir Más memoria Memoria Más rápido No Lo que sucede Es que cuando hay poca memoria Lo que hace la computadora Es Direccionar Información Al disco duro Que también es memoria Pero el disco duro Es mucho más lento Que el disco duro Ahora es que el disco duro Se oye que está trabajando Trabajando Y Funciona lento Sobre todo Si hoy en día Usted tiene un gigabyte Un gigabyte Con Windows 10 Son ingratos Ingratis Horrible Ingratis Para tener Windows XP Bien Las zonas de memoria A nivel de computación Se utilizan para definir variables Constantes Veamos lo que dice aquí En página 23 La memoria de una computadora Se utiliza para almacenar datos Las zonas de memoria Se identifican por un nombre Y posee contenido Los nombres de las zonas de memoria Deben poseer las siguientes características Tres Características El primer carácter Debe siempre ser una letra Los demás caracteres Pueden ser letras Números y guiones No se permiten caracteres especiales Por ejemplo Los acentos Los numerales Símbolos de admiración De interrogación No está permitido Deben utilizarse nombres Que permitan Identificar fácilmente El tipo de datos Que la zona de memoria Va almacenar Por ejemplo Si yo voy a almacenar Apellidos Se debería llamarse Apellidos Si voy a guardar Dinero Que me sirve para pagar En el bus Eso lo voy a llamar Pasaje Si yo voy a Guardar información Que tiene que ver Con las notas De ustedes Se va a llamar Nota Promedio ¿Entienden? Porque si le poseen Un extraño Después A los 5 días Y usted mismo Se va a acordar Para que demonios Servir a esa variable Póngale nombres Que tengan que ver Con la función O dato Que van a guardar Siempre hay que utilizar eso Veamos algunos ejemplos De esos nombres De sonas de memoria Que son útiles O que son ideales Por ejemplo Salario 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 Miren ahí Tengo cuatro Todas son salario Pero para Java Son distintas ¿Por qué? ¿Por qué? Todas se leen salario Pero para Java Son diferentes Son diferentes Son de memoria ¿Por qué? ¿Todo? ¿Por qué? Por el valor Está escrito Que la frete Mantenha ¿En qué sentido Está escrito Que la frete Mantenha ¿Por qué? ¿Por qué? Por el valor De cada De cada De cada Por ejemplo Correcto Porque estoy alternando Entre mayúsculas Y minúsculas Salario Solo con minúsculas No es la misma Que salario Con S mayúscula Al inicio Ni la misma Que salario En donde todas Son mayúsculas Ni la misma Que salario Donde la S Al inicio Y la O Al final Son mayúsculas Para Java Son variables Distintas Son zonas De memoria Diferentes Si estuvieran En un lenguaje De programación Como Visual Basic Es lo mismo Para ellos No hay diferencia Entre mayúsculas Y minúsculas Java sí Por ser un hijo De C En otras palabras Java es Que dicen O sea Hace diferencia Entre mayúsculas Y minúsculas Entonces Cuando usted Empiece a escribir Una variable Como salario Y al principio Le ponga S mayúsculas Siga utilizándola Sí Si no Cuando usted Compile el programa Le van a salir Un montón de errores Porque Son variables Desconocidas Aunque se lean Igual ¿Cómo? Parte del partición No 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 Si es distinto Que yo Escriba Salario Uno Ahí sí Y es válida Porque Empiezo Con una letra Y al final Puedo agregar Un número No hay problema O puedo poner Salario Salario Es válido Es válido Es permitido O puedo yo poner Salario Es válido Ese nombre es válido Puedo utilizar Este tipo de símbolo Después De que he empezado Con una letra Lo que no puedo hacer Es esto Un salario Error Tampoco puedo hacer esto Sala Y yo Dejar un espacio vacío Error No se puede Entonces son algunas normas Que deben ustedes Tener en cuenta Preguntas Dudas Tienen ustedes Una tablita Ahí donde aparecen Algunos ejemplos La parte inferior De la página Y antes de pasar Al otro Un vacío Ahí en esa liga Estas son Variables ¿Alguien sabe Por qué se le llama Variables? ¿Cómo? ¿Qué puede cambiar? Su valor En este caso Hemos dicho Que es Una zona de memoria Que guarda información La información De esa zona de memoria Si cambia En algún momento Durante la ejecución Del programa Es una variable Es una variable Repito Si el contenido De esa zona de memoria Representada Por cualquiera De estos nombres Cambia En algún momento Durante la ejecución De un programa Es variable Si no cambia Si no cambia Si no cambia nunca Es una constante Porque su nombre Porque su nombre lo dice La constante Es aquella Que nunca cambia Su información Su dato Su contenido Siempre será El mismo Esta es la diferencia Entre variable Y constante Usted va a usar Variables Y también Va a usar Constantes Las constantes Generalmente Se establecen Con valores Matemáticos Que ya se han definido Que nunca van a cambiar Por ejemplo El pi El pi Ya se sabe Que nunca va a cambiar Solo define usted Cuantos numeritos Le va a poner De con el punto Porque es infinito Para eso Bien En la página 24 Precisamente Se habla de constantes Un dato Es constante Cuando no sufre Ningún tipo de variación Con el paso de tiempo En programación Las constantes Son zonas de memoria En donde el contenido Asignado No cambia Durante la ejecución De un programa Lo que les acabo De mencionar Ejemplo Pi 3.14 15 17 Bla 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 Y luego La velocidad De la luz Es una constante 299.792.452 299.792.458 Metros Por segundo Al cuadrado Variables A diferencia De las constantes Las variables Las variables Son zonas de memoria Cuyo contenido Varía Una o varias veces Durante la ejecución De un programa Por eso son variables Ejemplo Promedio Estudiante Materia Cruzada Kilómetro Recorridos O aplique Esto que tenemos Es recomendable Que los identificadores De las constantes Y variables O sea Los nombres Los identificadores Son los nombres Posean un prefijo Estandarizado De manera que se facilita Su agrupamiento Legibilidad Legibilidad Y utilización Prefijos Num Número Ejemplo Num empleados Código Código Val 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 Costos FCH Fecha FCH Guión Bajo Ingreso Nom Nombre Nom Guión Bajo Alumno Nom Guión Bajo Profesor Y así sucesivamente Esta es una nomenclatura Algunos omiten el punto Y por ejemplo En el caso de Nom Alumno Lo que se hace Algunos omiten El guión bajo Hacen esto Nom Profesor Bien Es válido también Y puedo omitir el guión Si quiero De hecho a mi me gusta más Este Este es más utilizado ¿Verdad? O si usted quiere No lo ponga pequeño Pueden ponerlo así Nombre Alumno Nombre Alumno Salario Empleado ¿Qué pueden ver ustedes ahí Como patrón? Que la primera letra Es una minúscula Y la primera letra De la segunda palabra Es mayúscula Casi siempre se sigue Eso ¿Preguntas hasta acá? Díganme ¿Qué límites De caracteres Que puede llevar Una variedad No hay Está limitada A lo que soporta El sistema operativo ¿El sistema operativo Cómo va a ser limitada? O sea que puede A gusto Pero Hay que ser Hay que utilizar No más de unas doce letras Las doce letras Lleva Se le hace muy grande En el texto Por eso es que Pueden abreviar Como está en este caso ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Uso de variables Inconstantes Declaración Estamos en el contexto De pseudocódigo Para declarar variables Utilizamos la palabra reservada Debajo de bar Y Tabulando Es decir Dejando la sangría No voy a empezar aquí Sino que voy a empezar por acá Pongo el nombre de la variable Por ejemplo Nombre Así genérico 2.2 Y tengo que escribir El tipo de dato En el caso de pseudocódigo Texto Es válido Que algunos En lugar de texto Pongan cadena En algunos libros Así lo van a encontrar Puedo poner Salario Y en pseudocódigo Tengo que poner Que el salario es Real Puedo poner Edad Y en pseudocódigo Esto sería Entero Entero Y así voy declarando Todas las variables Después de bar Que va en mayúsculas Tabulando No todo para acá Tabulando Puedo declarar Constantes Por supuesto Pero utilizo Antes La palabra reservada Const Y luego Coloco El valor De la constante Pi ¿Qué tipo de dato Es pi? Real Real Y va Por ejemplo Real Otro valor Que sea constante Gravedad ¿Cuánto es el valor De la gravedad? Que es real ¿Verdad? Ahora ¿Qué característica Vende la gravedad? ¿Cómo se declaran Los nombres de la gravedad Respecto a los de las variables? Correcto Generalmente Los nombres de las constantes Se escriben Enteramente Con letras mayúsculas En el caso de las variables Casi siempre es minúsculas Combinando con una mayúscula Como vimos Entonces Bar Y abajo de bar Nuestras variables Separado por dos puntos El tipo de datos Constantes Const Abajo de const El nombre de la constante Separado por dos puntos El tipo de datos Que va A almacenar Pregunta de la declaración De variables Aquí la defino Para asignarle un valor A una variable Puedo hacerlo así Nombre Y generalmente En ese otro código Se utiliza La flecha de asignación Y le vamos a asignar Aquí un nombre Luis Pérez Al nombre Que declaré aquí Posteriormente Le asigno Su contenido Edad de este señor Vamos a decir Que este señor Tiene 20 años El salario De este señor Vamos a decir Que es de 2500 Esa es la asignación De contenidos O la distribución De valores Se simplemente Sustituyen El igual Por una flecha Hacia la izquierda Preguntas Y lo mismo Con la constante Solo que eso Se hace Una vez Que le encuentre No ¿En el caso De la variable Si el nombre El mismo Para la persona Este variable Si Porque Para el caso Puede ser ese Posteriormente Lo puede cambiar Puede ser Que estos datos Usted los esté utilizando Para guardarlos Como la base de datos Y lo que está pidiendo Y lo que está pidiendo No se ha pedido Todo Nombre, edad, salario Lo guarda Nombre, edad, salario Lo guarda Nombre, edad, salario Lo guarda Se está reutilizando Bien, en la página 25 Bien, en la página 25 Un error Un error Siempre que voy a asignar Un texto A una variable Que tiene que ir Entre comillas Y por último Y por último A la izquierda De la flecha Se puede tener Únicamente El nombre De una variable Que haya sido Previamente Declarada Es decir Si yo No hubiese Declarado Porque esto va a ser Previamente Estas tres variables Esto me genera Un error Porque para el compilador No existen Si no han sido Declaradas No existen Entonces Error Esas son las Ferrelitas Que usted debe Tener en cuenta Seguimos Tenemos que avanzar Hay una actividad Grupal ahí Esa la van a hacer Después ustedes Operadores y funciones Claro Los operadores Se utilizan En las expresiones Una expresión Es un conjunto De operadores Y operandos Que producen Un valor O resultado Operadores Hay de cuatro tipos Esta es la página 26 Parte superior Asociativos Solo hay Un operador Asociativo El paréntesis Para que sirve El paréntesis En una expresión Matemática Agrupar Pero para qué ¿Ah? Para No Ajá Pero ¿Cuál es el objetivo? Que programas Que alguien Para que se Realicen las operaciones Están dentro Correcto Para determinar Que operaciones En este caso Arisméticas Deben realizarse Primero ¿Qué es el objetivo? No para Muchísimas Dejar La noche Claro Solo hay Un operador Asociativo Paréntesis Aquí Aquí no hay Corchetes No hay No hay No hay Paréntesis Arisméticos Son operadores Que permiten Realizar operaciones Arisméticas Entre operandos El resultado De la operación Arismética Siempre va a ser Un número Cuando una expresión Posee más De un operador Se aplica Algo que se llama Jerarquía De operadores Ustedes ya saben Cuál es Han utilizado Arisméticas Desde que empezaron A verla En tercer grado La jerarquía Indica Que operador Se operará Primero Relacionales Son operadores Que permiten Comparar Dos valores Andoméricos O Arfanoméricos El resultado De la operación Siempre es un valor Verdadero O falso Eso deben Tenerlo muy en cuenta No es posible Comparar Un valor numérico O un alfanumérico No se puede Entonces Los relacionales Comparan Y solo me van a generar Como resultado Un verdadero O un falso No puedo Comparar un número Con un verdadero O un falso No puedo Comparar un número Con un texto Imposible Y los lógicos Son operadores Que permiten Realizar Operaciones Lógicas De conjunción Disyunción Y negación El resultado De una operación Lógica Siempre va a ser Un verdadero O un falso Que es la operación De conjunción ¿Qué es la operación De disyunción? ¿Entendido? No puedo contestar Yo todo Hay denegación También Es bien fácil Va a reírse Cuando lo encuentro La jerarquía De operadores Jóvenes Es algo Fundamental Aquí Dígan ¿Qué es la operación Que se utiliza En electrónica? Tiene relación Con lo mismo Sí Que el norte Que hace negativo El norte Que el norte Y el norte El que ¿El qué? El mismo Y el norte No Tiene razón Porque está relacionado Con la electrónica Digital Pero No sabe Qué razón Cuidado O más bien No lo expresó Lo que está Venga Pues sigue Hablamos De la jerarquía De operadores Niños Si ustedes No saben Colocar Jerácticamente Los operadores Con una calculadora El resultado No tiene nada Que ver De error Ahí es donde Uno aplica La jerarquía En una calculadora Y ahí tenemos Y ahí tenemos Unas tablas Que muestran Los operadores Y las jerarquías Por ejemplo Que en los operadores Aliméticos La potencia Que se representa Por el simbolismo Que ustedes ven ahí Tiene la jerarquía Más alta O sea Se opera siempre Primero Después Después siguen La multiplicación Y la división Y por último La suma y la resta O sea Que si en una expresión Matemática Yo por ejemplo Tengo A al cuadrado Por D Más 5 ¿Qué se va a hacer Primero? El al cuadrado Y el resultado Del al cuadrado Se va a operar Con el B Y el resultado De todo esto Se va a sumar Por 5 Para eso sirve La jerarquía De operadores Distinto fuera Si aquí tenga Tengo A al cuadrado Por B más 5 Ahí cambia Porque el paréntesis Me dice Que lo que hay Ahí adentro Debe operarse Primero Cuando yo tenga El resultado De B más 5 Ahí si aplico Jerarquía de operadores Potencia con producto Primero va a potencia Y luego El resultado de la potencia Lo multiplico Con el resultado De B más 5 Para eso sirve La jerarquía Si no seguimos El proceso De la jerarquía Nuestro resultado No va a tener Nada que ver Con lo que nosotros Esperamos Va a ser un error Y eso no es un error De compilación Su programa va a compilar Y le va a generar Un programita De computadora Es un error De logica Es un error Del programador Si tenemos Operadores Relacionales El que tiene Mayor prioridad Es el igual Luego siguen Los de comparación Distinto De O diferente De Luego sigue El menor que El mayor que El menor o igual Y el mayor o igual Vean ahí Sin embargo Para eso tiene Un cuadrito En la parte De abajo Que le dice En este tipo De operadores No hay jerarquía Muchachos Se evalúa Primero La condición De la izquierda Cuando hay Más de un operador ¿Qué pasa? Se me había olvidado En el anterior ¿Qué pasa Si yo encontraba Este? Todos estamos De acuerdo De que hubiera operado Primero El al cuadrado Pero después Tengo multiplicación Y tengo división ¿Cuál opero primero? La multiplicación ¿Por qué la multiplicación? ¿Cuál es su criterio? Porque dice Que el primero Está para la izquierda Correcto Si tenemos Dos o más operadores Que están Tienen el mismo nivel De jerarquía Empieza a operar Desde la izquierda ¿Ya? Ok Perfecto Por último Operadores lógicos El primero es Negación Luego conjunción Y luego disyunción Que decía la compañera And or Not Negación No es Hacerlo negativo Es invertir La conjunción And Es una multiplicación Lógica Y La disyunción Es una suma Lógica Muy bien Por último Funciones Perdón Sí Jerarquía entre operadores Esa tablita resume En base de Primera jerarquía Lo tienen aquellas cositas Que se llaman funciones Ya vamos a ver Que son las funciones Segundo Tienen prioridad Los aritméticos Después de la función Después de los aritméticos Están los relacionales Después de los relacionales Están Los lógicos Not Luego Ant Y por último Or El pobrecito Or es el que tiene Menos Rue Ahora Funciones Las funciones Son algoritmos Predefinidos Es decir Que alguien Ya los hizo Que permite Solucionar Pequeños problemas Ejemplos de funciones Ustedes lo ven En esa tabla Que va Existe la función Raíz La función Resto Cociente Logaritmo Valor absoluto Truncar Redondear Tamaño Retorno a una cantidad De caracteres De una expresión Fin Inicio Vacío Y hay un montón más Esos son los más comunes Entonces Esas funciones Que se denominan ahí Y otras funciones Que puedan encontrarse Tienen prioridad Bien Tareas Van a resolver De forma individual En su cuaderno La actividad grupal De la página 25 El ejercicio dice Considera un algoritmo Que comienza Con las asignaciones Valor 1 Se le asigna 1 Valor 2 Se le asigna 2 Y valor 3 Se le asigna 3 Usted va a continuar Su ejecución Usando únicamente Atribuciones entre variables Para que al final Del algoritmo El contenido almacenado En valor 1 Sea 3 Valor 2 Sea 1 Y valor 3 Sea 2 O sea Copia valor 1 Se le asigna 1 Valor 2 Se le asigna 2 Valor 3 Se le asigna 3 Y continúe Hasta que queden Tal cual se pide En el parrafito de abajo Esa está fácil Y la segunda actividad Que va a haber Que va a haber en f Que va a haber en g Que va a ser A ver en c Y que va a haber En variable h O sea Debe procesar Geográficamente Cada uno de los operadores Y valores que están Con esto Asumimos De que la parte De los operadores Les ha quedado claro Resumen Los tipos de datos Bases son Numérico Y altamunérico La memoria De una computadora Se utiliza Para almacenar Dados Las zonas de memoria Pueden ser Variables O constantes Una variable Es una zona de memoria Cuyo contenido Cambia Una o más veces Durante la ejecución De un programa Para declarar Variables y constantes Se utiliza El identificador Y el tipo de dato Que estas van a almacenar Separadas por dos puntos Ahí tenemos los ejemplos Reglas para la atribución De datos 3 Dijimos La expresión puede incluir Números Operadores Paréntesis Y nombres de variables El resultado De la expresión Tiene que ser Compatible Con el tipo de dato Que la variable Con el cual la variable Fue declarada Al inicio Y a la izquierda De la flechita Se puede tener Únicamente El nombre De una variable Brevemente Declarada Si no Error Los operadores Pueden ser Asociativos Aritméticos Lógicos Y relacionales Y por último Las funciones Son algoritmos Predefinidos Que permiten Solucionar Pequeños problemas Facilitando El proceso De diseño Por ejemplo Ese función Que dice raíz Ya le devuelve La raíz Cuadrada Cúbica Etcé Aunque usted Lo puede hacer A pie Implementa La raíz Pero Como ya está Hecha Simplemente La invoca Y le ahorra Ustedes Trabajo Bien ¿Preguestas? ¿Dudas? Antes de finalizar Bueno ¿No vinieron a dejar el cupite? Se consultó ¿Qué va a suceder Con las personas Que tienen problemas Con su correo electrónico? Registro Administración académica Que es el responsable De eso Ha dicho Que Por el momento No están dando Solución a ese problema Sino que Esperarían darle solución A partir de la otra semana Entonces Aquellos que tenían Problemas con el correo En el sentido De que No les apareció El correo Yo le voy a notificar A quien deben acudir Ese es un caso El otro caso Aquellos Que Se les olvidó la clave La clave Nunca fue la correcta Hay En la página De correo Hay un enlace Que es Asistencia técnica Mande ahí Su consulta Su problema Y generalmente La resolución ¿No? ¿No? ¿Office 3S? ¿Qué pasa? ¿Usted dio que...? Ah Este Todavía no me han dado Respuesta Si lo pueden instalar Se supone Que yo entendía De que usted Ya lo tenía Habilitado ¿Alguien ha probado De instalar el Office 365? ¿Se puede? Vale, se puede ¿Qué más hay ahí? Solo eso Solo eso Algo es algo Para no tener ¿Qué pasa? Por favor ¿A quiénes no le entregaron Gabacha? Gabacha ¿A quiénes no le entregaron Gabacha? Solo... Ajá Para todos los demás La Gabacha Es obligatoria A partir de mañana Ojo Son muy pocos Los casos De quienes no le han dado Gabacha Ya sea porque Hubieron problemas Con la señora O porque se inscribieron Después de la fecha Y que se habían Hecho la solicitud Por favor La Gabacha Es obligatoria Para entrar A toda práctica De laboratorio A clases Si un día Tengo solo clases Solo socialización No Pero si tengo práctica De laboratorio Tengo que traerla Si no No me van a dejar No estamos Ya les dije Los de los carnet ¿Verdad? Alguien faltó De tomarse La foto del carnet Todos se tomaron La foto Se peinaron Se peinaron Nos vamos a llegar Hasta acá Y nos vemos A las 3 Con la gente Del C En el D-C2 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 D-C3 D-C2 D-C3 D-C2 Gracias.